Es un gusto enorme tener en línea al compañero Leopoldo Moró. Leopoldo, buenas tardes. Sí, claro, buenas tardes. Es un gusto en escucharlos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Nos alegramos que estén mejor de salud. Lo primero, vos... Gracias por la preocupación. Gracias. Gracias. ¿Qué es Cristina para el pueblo argentino? ¿Qué es Cristina para la agenda política? ¿Qué es Cristina para estas señoras que están ahí en la calle desde hace unos días y que no quieren volverse a la casa? Bueno, es el símbolo de una etapa importantísima para la sociedad argentina y para el movimiento nacional y popular. Porque Cristina volcó su esfuerzo de los dos mandatos que le tocó llevar adelante en favor precisamente de esas mayorías populares, en favor de la creación de puestos de trabajo, en favor de millones de mujeres que trabajaron toda una vida y no estaban reconocidas ni contenidas por el sistema de la seguridad social. Por eso ese agradecimiento espontáneo de mucha gente que se acerca, le agradece que su hijo sea el primero de la familia que ha podido llegar a una universidad, o le agradece haber podido haber hecho un bañito en su casa. O sea, cosas que parecen pequeñas en algunos casos, pero no lo son porque forman parte de la vida cotidiana de la gente, de la calidad de vida que la gente merece, como también las grandes cosas como los desarrollos científicos tecnológicos, los satélites, el desarrollo de la política nuclear. Así que representa todo eso y hoy se lo está devolviendo con afecto, con amor, con cariño a la sociedad. Leopoldo, Eugenio Perrone, te habla. Quería agradecerte, no solo que estamos hablando con vos, yo te vi en televisión el otro día y la verdad que fue tan grato como vimos a otros dirigentes, pero no sé si fue el primer dirigente que vi allí y me sentí cuidado, no sé cómo decirte. Te agradecerte, te agradecerte mucho, que estuviera. Y por otro lado, lo que hablábamos con Diego recién, los que vimos, los dirigentes que vimos por televisión en la manifestación, es como que, es como si hubieran ganado una nueva elección. Te quiero decir, te revalida el título, está donde tenés que estar. Y eso, ¿sabes qué? Es muy importante para el resto de nosotros. No es lo mismo si estás que si no estás. Tampoco es lo mismo si yo estoy o no estoy en mi vida, mi autoestima, yo qué sé. Pero verte ahí, a vos, para mí fue importante, igual que con los otros dirigentes. Así que quería decirte eso, aparte de todo lo que queremos escucharte y preguntarte. Bueno, yo te lo agradezco en lo personal. Efectivamente, los dirigentes o quienes tienen circunstancialmente una responsabilidad de carácter legislativo, partidario o en un cargo ejecutivo, lo que no deben perder nunca es su condición de militantes. Es decir, hay una coyuntura que te pone en un lugar distinto, de mayor exposición, pero lo que no debes perder, que es lo que le pasa a Cristina también, es la condición de militante. Y allí estaba muchísima gente que hoy tiene una responsabilidad y estaba por su vocación militante. Precisamente por eso las fuerzas de la represión, de la policía de la ciudad, los marcaban, los señalaban, decían ahí está el pueblo Lardó, que no tiene fueros, como invitando a que lo detuvieran o a que lo golpearan. Ahí está Kicillof como un manifestante más. Y eso es un orgullo que un gobernador de la provincia de Buenos Aires esté como un manifestante más. Para ellos era la oportunidad también de golpearlo, de detenerlo, bueno, como hicieron con Máximo Kirchner, que no solo es hijo de Cristina Kirchner, sino que además es diputado de la Nación Argentina. Por eso digo, fue una represión planificada, porque no solamente fue llevar aparatosamente un par de camiones hidrantes, algunas vallas y carros de asalto. Fue muy sofisticado, lo hicieron a la madrugada, en clandestinidad, llevaron varias cámaras de filmación que pusieron en la casa de un vecino, en una terraza, al ras del suelo en Plaza Vicente López para filmar a los ciudadanos que iban allí, los tenían marcados y como dice el contenido de los handy que la policía manejaba, tenían órdenes de ir sobre aquellos que no tenían fueros, bueno, en algún caso incluso fueron sobre aquellos que sí lo tienen, como el caso de Máximo Kirchner y algunos otros legisladores. Pero bueno, ahí estaban todos cumpliendo, reitero, su responsabilidad como militantes. Leopoldo, ¿vas a denunciar a Rodríguez Larreta por la represión? Ya lo hicimos con el diputado Taylal y con el diputado Valdés, presentamos dos denuncias, una propia, no en nombre propio, ante la justicia federal, donde denunciamos a Larreta, al ministro de seguridad, al jefe de gabinete, por espionaje ilegal, por lo que le acabo de señalar a ustedes, en el sentido de que la policía no puede filmar en ningún caso ciudadanos que estén participando de una actividad política lícita, o por su vocación, adhesión a esa identidad política, o sea, está expresamente prohibido por la ley de inteligencia y penado por la ley de inteligencia. La policía sí puede firmar su propia actuación, cuando hay una situación de represión, para justificarla frente a un fiscal que intervenga en el caso, o frente al juez, pero no puede firmar a los ciudadanos que están participando en una actividad de carácter, como en este caso, política o de adhesión a determinada figura. Y en el caso de la otra denuncia, se presentó, nosotros fuimos patrocinantes, acompañamos a un grupo de ciudadanos que sintieron también que estaban siendo vulnerados en sus derechos, en su privacidad, y que presentaron una denuncia en la Cámara del Crimen de la Justicia Nacional, que es distinto al Fuero Federal de la Capital, en este caso por el delito de coacción agravada, agravada por el hecho de que la coacción está ejercida por fuerzas de seguridad, o del Estado, y de intimidación. Recordábamos recién que la ley de obediencia de vida fue derogada en dos oportunidades, por las Cámaras del Congreso y por la Corte Suprema. Y bueno, es bueno recordarlo, me parece que lo tengan en cuenta todos los uniformados que reciben órdenes en situaciones críticas como esta, que pueden llegar a pagar por cumplirlas si la ley, si se demuestra que fue injusto. Lo otro que decían de la filmación, me recordaba todo lo que se ve en películas, series, sobre el manejo de los drones, ¿no? Que primero se... Y como antes de la existencia de los drones se hacían con los francotiradores, uno ubicaba al blanco y daba las coordenadas para que otro actuara sobre él. Esa es la verdad que una imagen fuerte esa. Y lo mismo esa grabación que se captó de que no tiene fueron, no tiene... Bueno, señalando al blanco explícitamente. Leopoldo, sabemos que estás con poco tiempo. Sí, le hago un agregado a la reflexión en este sentido. Hay que tomar en cuenta que además en la Ciudad de Buenos Aires funciona un sistema denominado biométrico que permite que rápidamente cuando vos tomás el rostro de una persona, inmediatamente incluyendo eso en el sistema biométrico, tenés el nombre, apellido, dirección, número de documento, es decir, la identidad de esa persona. O sea, que no es neutro firmar la cara de un ciudadano. En la Ciudad de Buenos Aires eso inmediatamente lo pasan al sistema de identificación biométrica y tienen la identidad del ciudadano, con lo cual pueden estar armando un padrón de opositores. Claro. Tremendo. Sí. Leopoldo, Leopoldo, ves que esto fue una inflexión en la agenda política nacional y cómo ves a partir de esta inflexión, si es que lo lees así, el panorama hacia adelante. Es y va a ser en el futuro inmediato, porque esto recién empieza, esto va a ir creciendo, porque esto no es solamente algo que afecta a Cristina Kirchner o que moviliza a quienes son partidarios o quienes tienen una identidad política con Cristina Kirchner. Hay mucha otra gente que se le ha caído la venda y que se ha adaptado de los fallos arbitrarios, de las causas armadas en Comodoro Pi, de la persecución política, del espionaje, de la represión. Hay una rebelión, por decirlo de alguna manera, de una sociedad que sabe que no van solo contra Cristina Kirchner. Además, la proscripción nunca es una proscripción que recae sobre una persona. Cuando proscribieron a Idy Goyen en la década del 30, que lo enviaron preso a Martín García y enviaron infinidad de dirigentes radicales al penal de Ushuaia y entre otros nada más y nada menos que a Ricardo Rojas, autor del Santo de la Espada y de las obras más literarias, más importantes, proscribieron a todo un sector de la sociedad. Y de la misma manera pasó con el peronismo, no es que lo proscribieron a Perón, proscribieron a un sector de la sociedad. Y en este caso, el intento de proscribir a Cristina Kirchner también es un intento de proscribir no a esa persona, sino a un sector de la sociedad. Y eso no se va a tolerar, porque ya hay una experiencia histórica, dura, trágica, que significa que esas proscripciones terminan siempre muy mal para la convivencia en la sociedad. Sí. Leopoldo, muchas gracias por atendernos y, bueno, como decía Eugenio, también gracias por poner el cuerpo, por estar ahí siempre. No, gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias.